Tiene la palabra el senador Oscar Parril. Ah, ahí está, ahí está. Bueno, yo para sumarme también a... ¿Hola? ¿Me escucha? ¿Se escuchamos? Sí, sí, se escucha, se escucha. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos, senador Simenman. Le deseo, senador Parril, y si quiere, no tengo problema. No, 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 no. Gracias, presidenta. No, 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 hable, senador Simenman. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, en la misma dirección, para celebrar la creación de un proyecto de esta característica, coincidimos plenamente con la creación de un fondo para las Fuerzas Armadas y obviamente coincidimos en el artículo segundo con los objetivos que tienen que ver con el reequipamiento y la modernización y fundamentalmente la defensa de la industria nacional. Ahora, yo quiero hacer una consulta, si es factible, o una pregunta que tiene que ver con el artículo cuarto, que es la conformación o la constitución del fondo. El senador Caserio ya me aclaró, hizo el comentario, que creo que es el que va a pasar, digamos, que va a pasar con el 035 para el presupuesto 2020, porque la constitución habla que este año 2020 tendría el 035 y seguramente, depende de la demora que podamos tener en su instrumentación, ojalá sea lo antes posible, no se va a poder ejecutar el 100%, como dice el artículo quinto. Entonces, seguramente un excedente del 10% pasará como un saldo al ejercicio del siguiente porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios. Y ahí va mi pregunta, porque este fondo es independiente de la asignación presupuestaria, que pueda tener a su nacional más otras cuestiones que puedan recibir. Es decir, nosotros tenemos algún trabajo para saber cómo llegamos a ese cálculo, para saber que tenemos que sostenerlo después del 2023 en un 0,8% por tiempo indeterminado. Planteo esto simplemente para saber cómo se hizo el cálculo del fondeo, sabiendo que las Fuerzas Armadas tienen una enorme planificación, y entendiendo que este presupuesto, este proyecto de ley, se sancionó en diputados del año pasado, cuando no teníamos pandemia, y seguramente todos teníamos una perspectiva diferente. Hoy estamos en una situación, si bien muy positiva, por la reprogramación de la deuda pública, pero estamos en una situación de escasez. La pregunta tiene que ver con eso, si es factible, me puede responder el presidente, o si hay algún trabajo que podamos tener para, de alguna manera, estar informados con respecto a esto. Gracias, presidenta. ¿Senador Caserio le quiere responder o a lo último, cuando terminen de hablar los senadores? No, lo hago corto. Yo no... Algunas cosas le escuché a Víctor, yo antes no le escuché porque se cortaba. Sí, no se escuchaba. Se cortaba. A ver, pero... A ver, sí, estoy en lo cierto. La preocupación primera de él, que tiene el senador, es sobre el año 2020. Calculo que va a ser una resolución del Ejecutivo, que el Ejecutivo está de acuerdo con esta propuesta, ¿no es cierto?, y que estaban esperando nuestro proyecto de ley. Por lo tanto, ellos tendrán pensado cómo solucionar este año no sé si se hará una medida. De hecho, de hecho, a partir del momento que lo aprobemos y se llegue, es probable que lo puedan estar usando, pero no lo sé. La verdad, yo no lo tengo claro. De hecho, el 10% es trasladable, por lo que dice la ley al año que viene, pero a lo mejor, porque es un año excepcional, una circunstancia excepcional, el Ejecutivo, por medio de la reglamentación, o lo que corresponda, le dará una visión a este tema, por un lado. Ahora, los números de dónde sale, por qué está calculado, la verdad que no lo tengo, Víctor, porque el proyecto ya vino así y no tenía ninguna consideración al respecto. Así que no te puedo informar de dónde. Estimo yo, estimo yo, que las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa habrán hecho un cálculo racional de lo que significan ellos que podían necesitar, para este reequipamiento y todo el desarrollo que plantea la ley, y después eso lo habrán pensado de qué modo armar el fondo, y ahí el porcentaje está calculado con respecto a eso. Como todo fondo, es una aspiración de deseos que se tiene que cumplir los distintos ejecutivos futuros en función de las perspectivas que tiene el país. Pero me parece que lo válido de esto es muy difícil saber para adelante, pero lo válido de esto es que, como han dicho los otros senadores, muy claramente el senador Julio Cobo, esto da una previsibilidad a un sector muy importante de nuestra propia dinámica social. que las Fuerzas Armadas necesitan seguir creciendo, necesitan seguir interrelacionándose con la sociedad, hoy son Fuerzas Armadas de la Democracia, están trabajando arduamente para ayudar a los problemas del país, lo vimos con la pandemia, ¿no es cierto? Yo lo vi en Córdoba, siempre el ejército dispuesto a poner el hombro, a acompañar, a ayudar en todo lo que sea posible, así que me parece que es una cuestión que se irá viendo, pero que, más allá de la plata, tiene el valor fundamental de darle previsibilidad a un sector, como dijo también Jorge Tallana antes, ¿no es cierto? En un país donde muchas veces tenemos presupuesto y siempre hay demasiadas demandas, esto le va a dar una previsibilidad como para que esto se pueda cumplir, a mí me parece muy significativo, pero no puedo decirte, Víctor, cuál es el modo que ellos llegaron al monto porque no lo conozco, lo que sí me parece que es bastante racional en función al porcentaje, ¿no es cierto? 0,35% y creo que si va aumentando es porque también se piensa que el país va a seguir creciendo, ¿no es cierto? Siempre hacemos cosas pensando en el futuro, así que más que esto la verdad que no te puedo decir que no lo sé. Gracias, presidenta, muchas gracias. No, gracias, senador, tiene la palabra el senador Parrilli. gracias.